Masterchef, una de las emisiones exitosas de la empresa TV Azteca, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los concursantes y esta vez fue el turno de Janin de causar furor por una inédita revelación sobre su vida personal. Hace una semana, la cuenta de YouTube del programa Masterchef, publicó un vídeo en el que apareció la concursante Janin, quien desgraciadamente fue expulsada de la contienda, por lo que ofreció información de su vida en el clip. La concursante Janin dio a conocer que tuvo la desagradable noticia de que al salir de Masterchef su novio la dejara por irse con otra persona más joven, una acción que obligó a la cocinera a cambiar de aires. Al ser cuestionada sobre la forma en la que Masterchef le dio una nueva vida, la exintegrante de la emisión gastronómica narró que a su regreso al hogar descubrió que había sido abandonada por su pareja. Janin explicó en la grabación que el acto de su novio la impulsó a darle un giro a su vida y ya hasta decidió cambiar de residencia e irse a la Ciudad de México, planeando abrir con su compañera Rox un negocio. La exconcursante Janin aseguró que la finalidad de cambiar de estado era para sanar su corazón y hallar nuevos horizontes. Janin comentó que Masterchef transformó su vida para bien y llegó en un momento en el que ella la estaba pasando muy mal. La exconcursante Janin puntualizó que no le cae mal su compañera Regina, simplemente no tiene una amistad con ella. El vídeo sobre la pérdida que tuvo Janin de Masterchef recabó más de 162.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en una semana. Fotografía, YouTube con información de Masterchef, MSN y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.